Entra lo mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito TelemundoPR.com, ¿quién pasa la próxima ronda? Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quieres Óyeme, presta mucha atención Si enfrentas dificultad para pagar las cuentas de tu alquiler de tu hogar Ya puedes solicitar al programa de asistencia para renta Del departamento de la vivienda Este nuevo programa te ofrece ayuda para el pago de alquiler de tu casa Y la factura de agua y luz Para más información, accede hoy a ayudaparaturrenta.com Facilito, ayudaparaturrenta.com Solicítala ya y ponte al día Nosotros vamos a una pausa Vengo ya con el ganador del Open Talent Show Vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya